Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y en la clase de hoy vamos a aprender a instalar el emulador de la calculadora financiera HP12C. Este video está dirigido a mis alumnos de la universidad y sabemos que muchas veces son bastante costosas este tipo de calculadoras, por lo tanto vamos a poder instalarla en nuestro computador y poder hacer uso de ella con todas las funciones. Comencemos entonces. Para ello en la descripción de este video les voy a dejar un link hacia el archivo de instalación de la calculadora. E incluso les voy a dejar el manual, estoy seguro que les va a encantar. En mi caso yo ya tengo el archivo de instalación, ¿ya? En este caso es un archivo que está comprimido y vamos a comenzar a descomprimirlo. Para ello voy a hacer doble clic sobre él. Muy bien, cerramos esta ventanita y ahí está el archivo. Hago un clic sobre el archivo y luego un clic sobre la opción extraer en. Posteriormente hago clic sobre escritorio porque ahí es donde la vamos a instalar y hacemos clic sobre aceptar. Botón aceptar. Muy bien, cerramos esta ventana y me doy cuenta que ahí está instalado el archivo de instalación. O sea, se llama hp-12c-virtual-calculator-2012-11-29.exe. Hago doble clic sobre ese archivo. Me pregunta en qué idioma lo deseo instalar. Tenemos español, chino, alemán, francés, inglés, italiano, neerlandés, etcétera. Muy bien, lo voy a elegir en español. Clic en el botón aceptar. Ahí se está instalando el emulador de la calculadora hp-12c. Hago clic en el botón siguiente. Luego acepto los términos del contrato de licencia. Obviamente vamos a leer todo este contrato de principio a fin. Muy bien, hago clic en el botón siguiente. Clic en el botón instalar. Esperamos algunos segundos. Muy bien, ¿quieres permitir que esta aplicación de un editor desconocido realice cambios en tu dispositivo? Hago clic en el botón sí. De lo contrario, no me va a permitir instalarlo. Entonces aquí, si yo quiero abrirlo inmediatamente, hago clic en la opción ejecutar programa. De lo contrario, en mi caso lo voy a mantener sin el clic porque después voy a ir a ejecutarlo directamente. Clic en el botón finalizar. Muy bien, y ahí lo tenemos instalado. Voy a ir, en este caso, a la opción. Ya voy a ir a las aplicaciones y vamos a colocar acá hp. Y ahí la tenemos. Dice HP 12C Virtual Calculator. Hacemos clic en esa opción. Y ahí la tenemos. Funcionando de principio a fin. ¿Ya? Muchas gracias. 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 Gracias.